¿Qué es la finalidad de esta parcela que hemos desarrollado acá en el periodo del INTA? Es acompañar el proyecto de presurización del río Toro, que se viene ejecutando desde hace ya un año y pico. Y la finalidad es generar un espacio para que el productor pueda aprender la tecnología, aprender a usar la tecnología y cómo funciona principalmente en principio en el cultivo del tabaco, que es el cultivo principal del Valle del Herma. Bueno, para poder llevar adelante esto, el INTA ha firmado un convenio para complementar recursos, tanto económicos como humanos, con la empresa Ríbulis Plastro, que acá es una empresa de riego, que acá en Salta está representada por compañía mercantil, la Yondir. Y bueno, también dentro de este proyecto participa un productor asociado acá en la parcela del INTA, el señor Sebastián Sarabia, quien está llevando adelante el manejo cultural del cultivo y un poco acompañando el desarrollo de la técnica. La finalidad entonces de este espacio es eso, es ir capacitando a los técnicos y a los productores en la tecnología del río presurizado para que cuando esté en funcionamiento, en operatividad completa, la presurización del río Toro, los productores estén en condiciones de prestarle el uso. Esta obra va a permitir aplicar el agua en los cultivos sin la necesidad de energía artificial. Es decir, no va a necesitar bombas ni sistemas, digamos, energía eléctrica para poder aplicarlos. Entonces, el productor con contar con un sistema de distribución dentro de su finca va a poder aplicar el agua al cultivo con una eficiencia, duplicando la eficiencia actual. Es decir, si antes necesitaba 100 litros, ahora van a necesitar 50 litros para realizar el mismo cultivo.